¡Qué hermoso! Cuando abrieron, pero muchas veces cuando abrieron la puerta y falté, me sentí importante. Había claro, había un montón de flashes al fondo y eso saben que es amor puro. Amor puro. Hoy estoy aquí en una misión diferente, absolutamente diferente. Una vez se acercó un amigo nuestro, un caos que hizo ahí en mi diario, con el señor Saavedra de Old Beauty, con toda la gente de Old Beauty, a proponerme crear un perfume, crear una fragancia. Yo dije, ¿te pares? Pero claro, a mí me parecía muy raro eso. Hasta que un día me fui con Juan Carlos, nos fuimos a un lugar y me regalaron un juego de perfumista. Así de grande. Y yo digo, no te puedo creer esto. Tenía cualquier cantidad de moléculas, esencias. Las cuales me dijeron, bueno, jugá con esto, a ver qué pasa. Yo estuve aproximadamente ocho meses tratando de mezclar dos gotas de uno con una gota de otro. Era muy difícil para mí, muy difícil. A veces dejaba y quedaba por vencido. Hasta que un momento, en un momento, me acuerdo que se lo llevaba, me estaba diciendo perdidamente que se lo llevaba Leandro Benedetto para que me dé el ok. ¿Qué te parece? Le decía yo. No, por aquí, por allá, me ayudaba. Hasta que un día dije, esto es porque cerré los ojos. Y cuando olí, me sentí absolutamente protegida. Por eso le puse el nombre de Protégeme. Estamos en un mundo donde, a medida que uno va caminando, tiene que protegerse. Donde la cuestión espiritual tiene que estar cerca a nuestro. Entonces, si yo me protejo con decretos, si yo me protejo con luces, si me protejo con las compañías que tengo al lado y con el entorno que necesito, también quiero estar protegida con una fragancia. Vieron que, a veces se llego a un lugar, yo estuve en India y llegabas a un asurán donde fui a meditar, tuve varias oportunidades y había como un aroma especial. Uno se sentía en paz, ahí. Uno se acuerda de olores que te llevan a tu infancia, que te llevan a tu adolescencia y a momentos cálidos. También quería estar allí. Y en un momento, cuando cerré los ojos, en ese escuelito de perfumista, cerré los ojos y me fui a un lugar mágico. Me fui a un lugar donde todos esos aromas comercianas estaban ahí, se humían, se juntaban. Por lo tanto, escribí unos decretos, que son unos decretos que yo hago habitualmente y que están en el packaging, en la caja. Que están muy buenos decretos, cuando uno se levanta y se protege. Se protege iluminándose, perfumándose. Y sabiendo, hay una afirmación que es maravillosa. Que es, me siento segura siendo quien soy. Y no importa el lugar que ocupemos, no importa. Cada uno de nosotros es fundamental. Es indispensable. Me siento segura siendo quien soy. Por lo tanto, me protejo. Hoy para mí es muy especial. Y yo no hago cosas que no puedan respaldar. No canto canciones que no puedan respaldar. No me pongo ropa que no pueda respaldar. No me cambio de ropa en los escenarios porque no, porque me sacan del lugar donde estoy. Entonces, esta fragancia a mí me respalda. Es exactamente lo que yo soy. Y agradezco muchísimo a la firma, muchísimo a la firma, porque se esperaron tanto en este packaging hermoso. Tiene en su portada el ojo de Horus. El ojo de Horus es la protección de la familia. Y además, su mumpila tiene una piedrita. Como para que no nos olvidemos que ese ojo nos está protegiendo. Sinceramente, me siento muy halagada, muy contenta por este lanzamiento. Espero que ustedes se sientan afín conmigo. Y que podamos hacer de todo esto un recuerdo muy feliz. Muchísimas gracias. Les voy a cantar algunas canciones y tienen ganas. ¿Tienen ganas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!